pues mira la idea es platicar acerca del mundo de youtube de estos nuevos canales de comunicación y de publicidad nos podrías platicar un poco primero antes de ti quién es camanus 88 bueno para empezar tengo 32 años así que por ahí donde dice no es el perfil de un youtuber y en realidad sabes que sí todos empezaron más o menos cuando se un poco más joven y de qué trata esto justamente de otra vía de comunicación es una forma de descentralizar la comunicación antes que tenías que hacer irte siempre a tu televisor ver a determinada hora lo que te decían que veas y esto lo que le da la gente la posibilidad de crear contenido propio transmitirlo cuando quieran y que la gente lo consuma cuando quiera es una forma de descentralización perfecto oye y cómo es que tú llegaste a este mundo del youtube en realidad tampoco empecé tan joven a los 27 y empecé estaba en cuarto año en ingeniería informática desarrollaba software trabajaba haciendo scripts para una aerolínea y así empezando no me gustaba mi nueva oficina me empecé a aburrir un poco la verdad tenía una novia también que tenía un hijo pequeño de nueve años ex novia hoy pero bueno es otra historia y me empezó a introducir con youtube 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 y para pegar buena onda me bajó un videojuego me bajé clash royale claro empecé a jugar con él y cuando me di cuenta lo dejé de jugar lo empecé a jugar solo y después no solamente solo sino que en todo momento dije como que soy bastante bueno en este juego claro estaba número 2 de argentina de américa latina estaba número 5 y digo yo veía que todo el tiempo me están dando de los youtubers youtubers voy a youtube a averiguar un día en la oficina estaba bien aburrido y cuando veo todo digo esto es espectacular voy a grabar y grabó mi primer vídeo y ahí rápido empezó a crecer primer mes tuve 500 seguidores al segundo tuve mil y empecé a darme cuenta de que no era muy rentable continuar trabajando ingeniero sino que dedicarme al entretenimiento me entretenía a mí y me generaba dinero entonces me hice una estrategia de crecimiento en relación a organizar competiciones de países algo que no había en el mercado ahorita hablas de estrategias de crecimiento que estrategias de crecimiento hay en youtube no es que no es lo que no es es subir un vídeo de decir ya está tengo el vídeo viral y voy a explotar y a partir de manera soy millonario y tengo fama y no tampoco es así o sea realmente uno tiene que ir pensando cómo hacer crecer tu negocio porque en definitiva es un negocio lo puedes disfrutar la puedes pasar bien puedes esforzarte para que sea el mejor contenido posible y también es tu negocio porque vivís de eso uno empieza a analizar primero que sube yo subía videojuegos de celular en particular clash royale y qué es lo que la gente ve tienes una cosa llamada analytics puedes empezar a ver ahí de dónde te ven qué es lo que generó más interés qué es lo que generó menos interés la verdad es que subir a ciegas mira existe la historia como también la gente gana la lotería pero en general vos tienes que tener tu estrategia de crecimiento yo me di cuenta que mucha gente cuando me enfocaba en competitivos a jugadores muy buenos y en particular ponía foco en las nacionalidades estos jugadores explotar los vídeos claro o sea lo que hacías era generar audiencia pero poniendo estas figuras que ya tienen cierto público y lo que hacías es poner el reflector en ellos y automáticamente te reflejaba a ti también o sea lo que yo hacía por ejemplo una persona sea el número uno del mundo es un mexicano ok el mexicano lo campeón del mundo y lo cubría a este chico sobre cómo había llegado sus estrategias su forma de pensar dentro de los juegos mostraba su gameplay y después de esto que dice si es tan interesante ver jugadores tan relevante las nacionalidades porque te das cuenta hablo de un mexicano méxico audiencia por las nubes a la argentina argentina audiencia por las nubes hagamos una competición de naciones y ahí me pongo a trabajar en gestar el primer mundial de clash real o sea en lugar de pensar en figuras o equipos pensar en naciones y ese fue mi gran boom cuando hice eso empecé a subir de a 10.000 seguidores por mes 15.000 un mes gané 70.000 ahí fue cuando crecí más agresivamente si tuvieras que volver a empezar en otro contexto que no sea gaming cuál sería la estrategia que tú recomendarías o que buscarías lo que en 2008 2009 comprar bitcoin y me olvido de todo ok no hablando en serio es una buena pregunta creo que el enfoque el enfoque de verterme a estas nuevos medios de comunicación lo agarraría de todos modos la verdad que vi mucho potencial ahí yo hoy tengo varias empresas trabajando y no es mi única industria y no es mi único trabajo de youtube casi youtube se convirtió en un placer en un en algo que me gusta hacer pero youtube me abrió esas puertas la verdad es que lo que te termina dando en gran medida mira uno tiene que entender así el negocio la creación de contenido no es crear contenido sino las puertas que te abre o cuando uno se enfoca solamente en crear contenido y hace streaming ocho horas a diez por día y sube vídeos todos los días vas a hacer dinero más si tenés éxito sí pero no vas a tu negocio es tu trabajo o sea vos vas a estar todos los días en un horario sentado cumpliendo tus horas y eso que disfrutabas empieza a generar desgaste a mí me generó desgaste de hecho ahora lo veo diferente porque hice otras líneas en las cuales me puedo mover para ganar dinero entonces si convertir nuevamente esta actividad en algo que disfruto da dinero por supuesto pero lo disfruto entonces cómo convertirse esto en un negocio es cuando no hay dependencia de tu tiempo para que te dé dinero claro eso es interesante entonces cuando vos usas solamente como negocio la creación de contenido lo que produce al final del día es tu figura tienes que estar ahí y eso sale caro porque tenés que dedicar mucho tiempo claro o sea llega un momento en el que no te puedes separar de ahí y no tienes vida personal no tienes otras posibilidades de como de libertad de tiempo vamos a ser completamente francos no estoy picando piedra en áfrica o sea es un trabajo igual muy bueno bien pago estamos bien pago siempre cuando consigas crecer por supuesto tengamos en cuenta que en el 1% puede vivir de youtube pero si lo hiciste bien lo pensaste lo estudiaste tuviste tu estrategia de crecimiento y lo fuiste llevando vas a tener una buena vida el problema es que va a ser un trabajo como una oficina y vas a dejar de disfrutarlo de ese nivel al final está poniendo ahí todo los sábados los domingos las vacaciones sabes que te lo contaba fuera de cámara pero lo puedo repetir ahora porque es una verdad pagas muy caro irte a vacaciones por dos motivos el de todo emprendedor por lo general cuando un emprendimiento todavía no está desarrollado para autogestionarse si vos te tomas vacaciones no facturas así que te cuesta lo que pagaste las vacaciones más lo que no has ingresado pero por otro lado también el tema de la pérdida de audiencia vos te vas un mes y tu audiencia la gente por supuesto que quiere seguir entreteniéndose y es normal y vos no estás ahí no es que van a quedarse esperando que termines tus vacaciones van a ver claro van a ir con el siguiente que les está haciendo una propuesta que sea atractiva y ese es el momento donde se van a enganchar con él y te van a decir adiós claro van a ir a consumir a otra persona que hagan entretenimiento entonces qué es lo que sucede con eso cuando volvés buena onda volviste te extrañé viene te saluda pero está enganchado con la dinámica en las frases las tendencias lo que dice el humor de otra persona ya está enganchado lleva un mes enganchado en eso como lo sacas ya está enganchado ahí claro después me dirás pero otro se toma vacaciones y después viene a vos sí se llama construcción de audiencia pero te toma unos meses volver a construir tu audiencia platícanos un poco más acerca de esta construcción de la audiencia la verdad que eso es parte justamente de la estrategia de crecimiento y es una de las cosas más importantes que tiene porque al final es la audiencia de lo que vas a vivir no es la gente de hecho siempre les agradezco y agradecer por ejemplo es una forma de construir audiencia es para desde la primera persona que te sigue hasta el millón da igual todos son importantes y vos tienes que hacerles sentir pertenencia agarrar frases formas de expresarte gestos un montón de cosas que los identifique a ellos ya vos como una unidad como que están compartiendo algo o sea encontrar estas cosas que tienen en común y empezar a hacer un código entre ustedes y por ejemplo estás jugando algo y que sea una expresión y la gente se ríe esa expresión la convertirse en religión de tu canal de tu marca de quién sos vos porque la gente la va a repetir también y la entiende tu gente por ahí el que viene afuera no lo entiende esta pregunta que pasó por ejemplo hace poco no se estaba jugando algo y ganó una partida está imposible se haya perdido básicamente y la gano y cuando no digo lo hermosie como lo hermosie este tipo hermosie lo inventé en un momento no sé ni por qué lo dije a la gente le gustó empezaron a usarlo y ahora cada vez que alguien gana lo hermosieo cuando me gana uy te hermosiaron manu y es como que quedó así y viene gente de otros canales y hermosiar qué es eso bueno nació por casualidad en el canal y hay un sentido de pertenencia una forma de sentirnos comunidad que genera eso la verdad que es un es imposible que te inyecten o sea no te puede inyectar comunidad no te puede inyectar audiencia si puedo promoverte decir vayan a ver a tar vayan a verlo pero si esta persona no aplica estrategias para retención de audiencia y construcción de audiencia son ambas son diferentes construcción y retención entonces así como vinieron cumplieron con la persona a la que sí quieren y se fueron y literal tienes una especie de guideline o como de puntos que tienes que cumplir en cada vídeo en ese sentido o sea como una especie de checklist honestamente hay gente que sí tiene eso es muy natural lo hago todo en el momento no tengo ni guión para los vídeos de hecho me equivoco y pongo el error y resalto el error hasta veces cuando es muy gracioso hago un meme alrededor del error o sea a mí no me importa es parte de tu estrategia de hecho como para mostrarte más natural más franco y que hay un mayor engagement exactamente es parte de lo que yo he construido no hay gente que construye en base a la perfección y también atrae ves una cámara una imagen una forma de expresarse que nunca jamás comete una sola error no se traba bueno está guionado y está practicado o sea la persona en su vida si se traba y si se equivoca claro no de hecho en mi personaje no me caso nada no no tocando el límite de lo burdo pero sí si tengo que ir al baño lo digo no chicos pero en que tengo que ir a y lo digo expreso o sea soy un humano que tengo necesidades fisiológicas como todos los humanos cuando mucha gente no lo hace y en diosa su figura en un aspecto como que no comen no nada bueno yo no sin tocar hay gente que toca más el perfil burdo que construye esta imagen y también tiene su éxito sin tocar lo que es ser un poquito grosero digamos no llegando a ese punto pero sí siendo natural de que bueno yo también voy al baño por ejemplo ahora me llama la atención que dijiste el personaje o sea tú construiste un personaje y qué tan diferente es el personaje o sea a ti eso es todos construimos personaje el que dice yo soy natural soy igual en la vida real es mentira claro todos construyen un personaje lo el mío es bastante natural está bastante ligado pero aún así hay un personaje no soy yo en pantuflas en mi cocina con mi novia no es lo mismo o sea si hay un personaje el 100% de las figuras públicas más o menos conocidas son todos un personaje algunos completamente actuado y cuando lo ves en persona decís que son cosas distintas y otros no un poco menos un poco menos la verdad que los veces y sabes mira el aparecido pero nunca es lo mismo jamás oye y ya entrando a la parte de monetización cómo le haces para monetizar ese es el gran tema de todos los creadores de contenidos sin importar la plataforma yo puedo hablar mucho de youtube y de twitch que son mis plataformas principales está el famoso ad en los google ads que te aparecen en los vídeos las famosas publicidades para ciertas lenguas como japonés alemán o incluso inglés es buen dinero para la lengua hispana no es tan buen dinero honestamente esa parte es muy pequeña de la monetización a veces nos llega en el 10% porque se basa mucho en la región no como esa región consume es una clase de subasta entonces hay mucha gente en ese idioma que tu categoría gaming por ejemplo la está queriendo comprar va a aumentar el precio entonces ahí vas a ganar más es una clase de subasta cómo funciona esa monetización 10 a 20% de tu ingreso más o menos y si te quedas ahí es poco probable que te puedas desarrollar como creador de contenido full time como part time sí pero full time no después viene todo lo demás vos tenés que tener un montón de estrategia de branding o sea las marcas se van a querer comunicar con vos ahí vas a tener que negociar para ver qué cómo van a vincularte por ejemplo por resultados algo algo fijo entonces hay un montón de lo que es externo esa parte tarda un poco más en llegar pero llega se empiezan comunicando con vos con mails de marcas pequeñas y pocos montos y a medida que vas creciendo esto va escalando y vas aprendiendo no si sabes de negocios o estudiaste algo de ese estilo seguramente sea más fácil también pero uno va aprendiendo porque va incrementando las marcas y va mejorando lo que sí te rinde mucho es el lobby uno también vive mucho del lobby uno tiene que estar en los eventos y hablar con otros creadores de contenido y hablar con los directores de las empresas y hablar uno va a empezar a frecuentar un montón de lugares que no frecuentarías un montón de invitaciones a inauguraciones esos eventos muchos creadores no van y no nosotros vivimos principalmente de esos eventos claro vamos ahí se hace una relación pública nos relacionamos hablamos y mira tengo tal cosa y ahí te llega un contrato ya más jugoso ya otro tipo de de vínculo vas cosechando este contrato te da más exposición y te mete en una liga de contratos más alto de hecho mi gran consejo para los que empiezan es tenés vivís por ponerle publicidades al vídeo te decís amigo lo más importante no faltes un evento no faltes salvo que tengas cobi no tienes que ser responsable pero si tenés en tu posibilidad decir no faltes un evento porque ahí está todo la verdad que las aptitudes sociales para poder comunicarte vincularte con la gente estos eventos es todo es crucial y después te vas a dar cuenta con el tiempo que está muy interesante como se revierte y los nuevos creadores se quieren acercar a vos porque vos estás fuerte ya tenés tus vínculos tus contratos y ya saben que estás un proveedor de contratos en un punto contactos que ya no querés porque son bajitos se los vas a pasar y cuando requieren de tres o cuatro personas vas a buscar gente y se va armando de esta forma como una red no tampoco es diferente a cualquier trabajo claro también los vídeos los vínculos y los contactos y el lobby siempre sirve es una realidad del mundo laboral claro entonces cuál sea tú lo que haces es en realidad una red de relaciones de contactos que les ayudas a crecer y también te ayudan a crecer a ti y toman proyectos conjuntos y a esta fuente ingreso más que al principio es muy relevante que es la donación ok la persona que te ve no tiene por qué pagar es gratuito pero voluntariamente puede durante tu transmisión durante tu lo que sea que haga básicamente depende si sube si instagram twitter lo que sea pueden voluntariamente decidir donarte o suscribirse a tu canal con una paga pero es voluntaria la paga la verdad es que la paga es completamente voluntaria vos perdías el mismo contenido sin pagar pero mucha gente lo hace y eso ayuda mucho y ahí cómo es es literal le das tu número de cuenta o cómo funciona cómo es esta donación por lo general ya a esta altura las plataformas lo tienen incluido casi todas no todas pero casi todas lo tienen incluido youtube y twitch lo tienen incluido en su propio sistema ellos tienen la posibilidad de donarte directo a vos y te entra por la paga mensual que te da o youtube o twitch instagram no por ejemplo entonces ahí si tienes que acudir a otras herramientas externas antes en el stream y youtube también era así era con externas hoy no hoy está integrado y de esta forma ellos pueden directamente ir y dejarte en twitch beats o super chats podrían ser en youtube y de esta forma te va quedando un ingreso más grande al principio es muy relevante porque sacas un poco de las donaciones de la gente un poco de los ads y vas más o menos pudiendo vivir después con el tiempo es como cualquier emprendedor al principio supervivencia es más de lo que generas después generas así lo justo si lo justo para intentar aguantar y poder seguir creando contenido y pero de repente decís bueno ya tengo un poquito más un poquito más y como en cualquier trabajo no va escalando y va creciendo y como en cualquier trabajo hay gente que le da mejor gente que le da peor hay gente que hace contenido buena calidad hay gente que no pero eso pasa en cualquier actividad la última pregunta es si alguien empezara desde cero cuáles serían los consejos que les das para empezar desde cero lo más importante de todo la verdad aprendí a editar tener paciencia ser dedicado porque la parte linda son esos 10 minutos que van a ver en cámara pero el trabajo detrás de cámara es más grande de lo que se imaginen así que paciencia no es cinco minutos la verdad que no son cinco minutos lleva bastante tiempo y construyendo pero por otro lado sepan que si lo hacen bien van a tener una linda y muy diferente vida